La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Bien hermanos, hermanas Démonos prisa Aceleremos la historia Aceleremos la hora La hora de la iluminación La hora del segundo soplo Del Espíritu Santo Del segundo Pentecostés La hora de una iluminación Colectiva Un siglo fecundo Hermanos, hermanas Después del primer siglo De la Iglesia Donde hubo tantos santos Y santas al mismo tiempo Los doce apóstoles María Santísima Santa María Magdalena Las Santas Mujeres Marta María de Cleofás Lázaro Que Jesús resucitó Siempre digo hermanos, hermanas Aparece esta lumbrera Aparece esta lumbrera Para agregarse a este Conjunto de hombres y mujeres El gran Pablo Esos tres discípulos Aventajados Lucas Tito Timoteo Hubo esa playa De santos y santas Que penetraron En el Imperio Romano Y el Imperio Griego Cultural En el siglo XIII Hubo hermanos, hermanas Tres grandes santos También contemporáneos San Francisco De Asís Santo Domingo de Guzmán Y Santa Clara Tres lumbreras Al mismo tiempo De monopris Hermanos, hermanas Que aparezcan estos Treinta y cinco seres humanos Iluminados Conectados con su esencia Para que cambie el curso De la historia Y los hombres y mujeres Vuelvan a su fundamento Que es Dios Vamos a leer Hermanos, hermanos Un hermoso texto Del Apocalipsis Un Jesús Se trata de un himno Litúrgico Verso nueve Y cantan un cántico nuevo Diciendo Los veinticuatro ancianos Eres digno De tomar el libro Y abrir sus sellos Porque fuiste Degollado Y compraste Para Dios Con tu sangre Hombres de toda raza Lengua Pueblo Y nación Y has hecho De ellos Para nuestro Dios Un reino De sacerdotes Y reinan Sobre la tierra Jesús Hermanos, hermanas Es el Coldero Degollado Y compró Para Dios Su Padre Con su sangre Hombres De toda raza Lengua Pueblo Y nación Y aquí Hermanos, hermanas La Universalidad Del pueblo De Dios Ya Una universalidad Que trasciende Las fronteras Del pueblo Elegido Israel El nuevo pueblo De Dios Es la iglesia Católica El nuevo pueblo De Dios Siempre decimos Hermanos, hermanas Se constituye Y se realiza En la iglesia Católica Un pueblo Bien constituido La iglesiología De Este concepto Eclesiológico Es sumamente Importante Atractivo El pueblo El pueblo De Dios Y Hermanos, hermanas La iglesia Católica Es la que mejor Está organizada Es la que mejor Significa El pueblo De Dios La iglesia Católica Y siempre decimos Hermanos, hermanas Que esta unidad Es posible Por el Papa Por el Papa La fragmentación Hermanos, hermanas La fragmentación De los evangélicos Eso no tiene Sentido No tiene comparación O sea, cada persona Puede fundar Una iglesia Puede constituirse Pastor Pastora Dividiendo Cada día más El pueblo De Dios Hermanos, hermanas Trabajemos 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 Por la unidad Busquemos La primera unidad Que se da La conciencia Mística Es la consigna De los buscadores Espirituales La experiencia Mística Es la Constituye El centro Convergente De una existencia Unificada La experiencia Mística De la paternidad Divina Constituye El centro Convergente De una existencia Unificada Señor Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Hermanos 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 Hermoso texto En Mateo Y en Lucas Donde Jesús Nos da una confianza Absoluta En el poder De la oración Una confianza Absoluta En el Padre Amado Que nos da Cosas buenas Y la cosa Buena Por excelencia Es el Espíritu Santo Dice Jesús Pidan Y recibirán Busquen Y encontrarán Llamen Y se le abrirán Y continúa Jesús ¿Qué papá entre ustedes Si su hijo le pide Un pan Le da una piedra O si le pide Un pez Le da una culebra O si le pide Un huevo Le da un escorpión Si pues ustedes Aún siendo malos Saben dar Cosas buenas A sus hijos Cuanto más Su Padre del cielo Lo dará El Espíritu Santo A aquellos Que se lo pidan Pidamos Hermanos Hermanas Al Padre El don Inefable Del Espíritu Santo Hagámosle Un fuerte Clamor Al Padre Para que nos Envíe El don Inefable Del Espíritu Santo Amado Eterno Y adorado Padre Confiando Plenamente En las Palabras De tu Hijo Que dijo Pidan Y recibirán Busquen Y encontrarán Te pedimos Una difusión Fuerte Poderosa Amado Padre De tu Espíritu Santo Sobre cada Televidente Sobre cada Hermano Cada hermana Que en este Momento Está en Comunión Orante Con nosotros Y desciende Oh Espíritu Santo Envía Para el Espíritu Santo Sobre cada Miembro De la Familia Desciende Desciende Espíritu Santo Con poder Como Descendiste Sobre María Santísima Fecundando En su Vientre Virginal Al Verbo Eterno Del Padre Jesús Desciende Desciende Con poder Espíritu Santo Como Descendiste Sobre Jesús En el Río Jordán Mientras Era Bautizado Por su Primo Juan El Bautista Y Consagrado Como Mesías Salvador Redentor De la Humanidad Por el Mismo Padre Y Tú Descendiste Espíritu Santo Sobre Nuestro Salvador En Forma De Paloma Desciende Desciende Espíritu Santo Como Descendiste Sobre María Santísima Y el Colegio Sagrado De los Apóstoles Aquel Día De Pentecostés Desciende 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 Espíritu Santo Con Tus Siete Dones Sabeduría Inteligencia Ciencia Consejo Fortaleza Piedad Temor De Dios Desciende Desciende Espíritu Santo Con Tus Nueve Frutos Amor Alegría Paz Comprensión Servicialidad Bondad Lealtad Amabilidad Dominio Ven Espíritu Santo Desciende Desciende Danos La Conciencia De La Madre Oh Espíritu Santo Desciende Desciende Cumple Nosotros Hoy Espíritu Santo Romanos 8 16 Que Ese Texto Se Cumple Espíritu Santo Cuando Tu Apóstol Pablo Escribió Vivió Inspirado Por Ti Diciendo El Espíritu Mismo Se Une A Nuestro Espíritu Para Dar Testimonio De Que Somos Hijo De Dios El Espíritu Mismo Se Une A Nuestro Espíritu Para Dar Testimonio De Que Somos Hijo De Dios El Espíritu Mismo Se Une A Nuestro Espíritu Para Dar Testimonio De Que Somos Hijo De Dios Desciende Desciende Con Poder Espíritu Santo Haznos Testigos De La Verdad De La Afiliación Divina Desciende 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 Oh Espíritu Santo Haznos Testigos De La Verdad De La Afiliación Divina Desciende Desciende Oh Espíritu Santo Danos La Conciencia De La Amar Despierta En Nosotros La Conciencia Filial Oh Amado Padre Cumple Cumple Lo Que Escribió Tu Apóstol Pablo Cuando Nos Dijo Gálatas 4 6 Como Somos Hijos Dios Envió A Nuestro Corazón Es El Espíritu De Su Hijo Que Clama Abad Como Somos Hijos Dios Envió A Nuestros Corazones El Espíritu De Su Hijo Que Clama Abad Como Somos Hijos Dios Envió A Nuestros Corazones El Espíritu De Su Hijo Que Clama Abad Ven Espíritu Santo Desciende Conéctanos Despiértanos Danos La Conciencia Del Abad Danos La Conciencia De Nuestra Esencia Dios Es Nuestro Padre Y Nos Ama Somos Sus Hijos Y Sus Hijas Amén 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros María Santísima Embajadora del Espíritu Santo Visítanos Y salúdanos Como saludaste a tu prima Santa Isabel Para que despierte en nosotros La conciencia filial Oremos Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones de amor Que tú pongas en cada televidente En cada miembro De su familia El vino que tú sabes Hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.